Lo dijo García Lorca, La Habana tiene el color de Cádiz, con un grado más. Y si desde Ronda exportamos a Cuba las décimas o espinelas, desde Cuba nos ha llegado el mayor decimista del mundo, que además es un repentista, que es una cosa muy difícil, que en España se fue perdiendo a partir del siglo de oro. Y que ha ido reviviendo en Centroamérica y en el Caribe. Él es el mejor de ellos hasta el punto, con tal honradez, que yo le dije que íbamos a hacer un duelo de décimas, yo quise mandarle las mías para que él supiera por dónde contestarme y me dijo que no. Que él improvisa siempre. Con ustedes, Alexis Díaz Pimienta. Maestras, ¿cómo estás? Quien lo ha oído una vez improvisar, nunca lo olvida. Tu intercambio de recetas ganó un premio gaditano, proclamando gran poeta a un repentista cubano, que en Cádiz halló una veta que su talento gitano tan latinoamericano bañándose en la caleta estrujó como Martí. Por eso me subo aquí, para brindarte mi mano. Cuidado con él. Joaquín, me has dado la mano y yo me voy a sentar. Porque para contestar se hace cómodo el cubano. Cuando te veo cercano se calienta mi cabeza y te sientas a la mesa y pones incluso el codo. Y a mí ahora sí, de todo, es lo que más me interesa. Qué raro verme Joaquín de pirata disfrazado. Yo debí estar a tu lado de angelito de machín. Pero aquí me hallo por fin en tu aventura me integro y de una cosa me alegro. Con mis décimas mulatas en tu fiesta de piratas. Se coló el corsario negro. Es impresionante. Nuestros duelos personales compiten a sangre fría. Con celo y con hidalguía. En escenarios neutrales. Adictos a la poesía con palmas por bulerías. Nos soñamos inmortales. Nos soñamos inmortales. Pero la inmortalidad, para decir la verdad, la logras tú cuando sales y montado en tus cabales, con tu sombrero aquí extraño. Te has pasado más de un año enamorando a la gente, reinventando un continente, curando aquí cualquier daño. Yo soy improvisador pero me hago pequeñito cada vez que necesito escuchar al cantautor. Para decir lo mejor, tú te pones a reír y yo tengo que admitir que cuando te veo riendo, mi voz va disminuyendo y ya no puedo seguir. Ni tú ni yo ganaremos. Si tú improvisas mejor, yo solfeo en mi menor mis arrebatos blasfemos. Hoy nos emborracharemos juntitos si pagas tú. Yo me pediré un vermouth, tú un mojito de buen ron y bailando a la limón, tú son. Yo rumba por blues, estallará el botellón. Cuando estalle el botellón en la tierra gaditana, vamos a ir a la bala y a tocar el malecón. Yo voy a invitarte a un ron, tú vas a invitarme a un vino. Yo pirata campesino, tú pirata y andaluz, vamos a intercambiar luz a lo largo del camino. Pero como en esta noche tantas cosas han pasado y yo estoy acostumbrado al poético derroche, cuando se me desabroche la luz que aquí me ilumina, yo me iré por esa esquina con el verso entre las patas, porque aquí hay muchos piratas, pero hay un solo, ¿sabes? Y una copla ultramarina. Grande, 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 entre los grandes. Yo he jugado con ventaja, él sin red. Muchas gracias, Pastor.